Bienvenidos señores y señores a las super estrellas de la lucha TV La semana pasada fue increíble el combate entre Máskenman4 y Eric Weiss Pero hoy nos toca Dragon Jr. vs Raquel Y estos dos enmascarados se enfrentarán ahora Acá tenemos al primero Uno de los más violentos Su nombre Es Raquel Y viene todo furioso contra el público Como siempre Acá viene el favorito de muchos Previo campeón de lucha en parejas Él es Dragon Jr. Claro y te lo preguntan a los juniors si están listos Y da por empezado esta contienda A los juniors le estrecha la mano pero todos sabemos como es Raquel Como responde ante esto Empieza el público aclamando Empieza la acción Lucha a veces ya con los agarres Dragon Jr. Con su velocidad impecable Oh pero Raquel Aprende de sus errores del pasado Y ya tiene el ato por espalda Dragon Jr. Que no lo deja en paz con la velocidad Miren como va por un lado por el otro Lo está confundiendo a su rival Oh pero Raquel lo toma de la pierna Parece que va por una llave No ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Qué es lo que piensa hacer? Vuelve Y Oh Rrroga la pierna de Dragon Jr. Con las suyas Y No Va de nuevo Parece que va de nuevo Una más Dragon Jr. Dolor en la pierna derecha A qué Analizan A qué extremidad va a atacar ahora Lo lleva hacia la esquina Dragon Jr. Que lo cambia Lo lleva a Dolor con el brazo Él es quien tiene la ventaja Lo agarra a Lotoba Rakej que trata de Zafar Pero Eso sonó fuerte Miren como lo lleva Oh Lo lanza para el otro lado Increíble Rakej se pone de pie Se va a la esquina Dragon Jr. Se prepara Oh Pero recibió ese codazo Directo a la cara Y eso no lo detiene A Dragon Jr. Jr. va Oh no Lo toma Rakej Lo toma Rakej Del brazo Del brazo Están problemas ¿Quién busca? La cuenta Uno Dos Y el dragón que zafa Último momento Rakej se queja Con el árbitro Vamos Dragon Dragon de vuelta Va Lanza y el árbitro Que se corre Antes que le dé El otro un choder Público aclamando a Dragon Dándole las fuerzas Rakej Odia esto Lo asquea completamente Van los dos Manos arriba Tengo fuerza Dragon Jr. Lo supera en tamaño Pero Rakej No se da por vencido Rakej Quiere destruir a su oponente Oh Lo tira Dragon Jr. Con toda la fuerza Se da la cabeza Con La primera Tira Rakej Lo cambia Oh Miren eso Cambio rápido Uno Dos Rakej Que zafa En último momento Se levanta Primero Rakej Dragon Jr. Pidiéndole Que lo espere Una vez más Ambos Dragon Jr. Lo ha dado Vuelta por detrás Va a bola las puertas Rakej Se lo saca de encima Oh Parecía que Rakej Iba a buscar Un movimiento Pero Dragon Jr. Reaccionó Antes de que Lo esperaba Oh Cachetazo Directo Me parece que Fue la bandida En el pecho Fue Un solo mal Si ese golpe Iba en un lugar Incorrecto Me parece Que hubiese Terminado muy mal Levanta ahora Rakej Con las cuerdas Lo está sosteniendo No No las cuerdas No puede Oh Que chetaza El pecho El árbitro Tratando de detenerlo Pero Son golpes repetidos Los que no se permite Rakej Se lo lleva No Dragón de vuelta Vamos a la cuenta No Rakej Zafa ¿Qué busca hacer? Uy Me puso una patada En esquiva Dragón Oh Por andar de parloteo Dragón Resiguió la segunda patada Y la cuenta En uno Dos Y no No es suficiente Una patada No va a dejar abajo Al ex campeón De lucha de parejas Pero si bien fue campeón De lucha de parejas ¿Podrá Lograr vencer En esta lucha Individual Sin un compañero Rakej Ahí ya Lo está Acheteando Abogándolo Arcándolo El árbitro Que lo está haciendo La cuenta Lo aleja Lo aleja De vuelta Va por la cuerdas Oh Lo iba a levantar Pero Dragón Junior Que lo esquiva Va por un lazo Rakej Otro más Oh Mirenle Esa patada Frontal Y Dragón Junior Cae al suelo El árbitro Va afuera Inmediatamente A preguntar A chequear la situación Está todo en orden Sí Vuelve al ring Vuelve al ring Antes de que el árbitro Comience con la cuenta Rakej No lo puede creer Ni siquiera empezó A contar el árbitro Y ya se Levanta nuevamente Dragón Junior Tira Rakej Ahora Uy Ese lazo Se lo lleva Se lo lleva Para un bull Va para la cuenta El árbitro Uno Dos Dos No No Rakej Sigue haciendo las cuentas Y una Y otra vez Dragón Junior Que se lo niega En cualquier momento Me parece Que no solamente Se la va a agarrar Con Dragón Junior También con el árbitro Lo tira Ahora con la esquina Parece que va de vuelta Por su lazo Quiere terminarlo Con ese lazo Potente Que hace con salto Me parece que se terminó Me parece que se terminó Todo Oh Y lo recibe Perfecto Pero Dragón Junior Sigue de pie Sigue de pie Rakej No lanza Como si fuese basura Que busca Que busca Lo danza el suelo A Dragón Junior Va por las cuerdas El árbitro No lo permite Dice No No está haciendo nada No está haciendo nada Y Oh Golpe A la pierna derecha Otro más El árbitro No puede hacer nada Porque no son golpes Repetidos Seguidos Consecutivos Es uno Deja suelta Y lo vuelve a hacer Rakej Lo ha pensado muy bien Rakej Ha leído el reglamento Al principio de la lucha Fue la pierna derecha Ahora es la pierna izquierda Dragón Junior Rakej Quiere deshabilitar Los movimientos De velocidad De Dragón Junior Y ahora va por el lazo Y lo vuelve a lanzar Y miren esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh El gran final Uno Dos Tres Y lo logra Señoras y señores Rakej Es el vencedor De esta contienda Luego de atacarle Ambas piernas A Dragón Junior Ya estaba deshabilitado Para hacer sus movimientos De velocidad Que lo caracterizan Muchas gracias ¡Adiós!